Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las apuestas que estuve haciendo como también con las bets que pasamos al grupo, al Facebook también subimos a Youtube video mostrando las bets y todo lo que hemos hecho en estos días de Dreamleague que ya se va a terminar la fase de grupos primero que nada, para los que vayan a preguntarme por qué estás apostando tan poco dinero y todo esto es porque perdí mucho en CSGO y eso fue gracias a Esdras y a Sergio que me pasaron malas bets de CSGO y terminé perdiendo mucho dinero por lo que para este torneo comencé a apostar con 5 dólares que sería desde aquí gané 2, gané 3, gané 3 aquí pude cobrar o pude depositar un poquito más de dinero pero perdí luego gané 5 dólares, gané 1 dólar, gané 11 aquí perdí un céntimo, gané 1 dólar más y gané 35 dólares con el juego que acaba de terminar que fue la escuadra B de TNC versus los chinos de NRG en total voy 54 dólares por ahora todas estas bets que han visto salvo la última que no la pasé en ningún lugar las demás han sido pasadas en el grupo de apuestas también se ha pasado en el Facebook para la gente que nos sigue y que le da me gusta a las publicaciones que estamos subiendo sobre apuestas más que nada estos videos son para hacer tipo un diario y para que la gente que es nueva y que pregunte donde pasas las bets o no pasas bets poder mandarles el video y decirles ahí están, nosotros pasamos las bets y ganamos nuestras apuestas el video donde subí las primeras bets día 1 fue este se ganaron todas las bets fueron 4 bets y en el grupo y también en el Facebook pasamos esta hoy que también se ganaron todas las bets salvo este juego de aquí que yo se aposté en matchwinner no le puse handicap este, gané 10 dólares este, se ganaron todas las bets en lo que es Dreamleague pero ayer este, fallé una bet que es también la que han visto que está menos 15 dólares o 14 dólares en mi cuenta que fue de Dota Asiático esta no o Dota de Sudeste del Asia esta no debí pasarla no estaba este, mirando este torneo y como por el impulso de querer apostar y poder recuperar antes el dinero que había perdido este, en CSGO este, aposté y también pasé esa bet fue la que se perdió esta semana luego de eso ya tenemos las que yo pasé en los videos y publiqué que hasta ahora estamos bien creo en lo que es Dreamleague y este por ahora estamos bien, ¿no? en lo que es el anterior torneo de la ISL no nos fue tan bien aunque salieron algunos buenos juegos por ejemplo BP vs Vichy este creo que ahí el principal equipo que me hizo perder fue Pain cuando este cuando no salen los handicaps a veces con ellos pero igual este creo que con estas bets que he pasado estos últimos días la gente ya se ha podido recuperar este la gente que está en el grupo ¿no? creo que eso sería todo gente por este video ahora en la página de Facebook hemos subido una publicación que si llega a los 50 me gustas y 10 compartidas vamos a publicar igual bets gratis para la gente que nos sigue y si es que no quieres este estar compartiendo las publicaciones o darle a me gusta puedes entrar al grupo de apuestas donde pasamos este todos los juegos en los cuales yo apuesto que por ahora solo es Dota 2 ya que Sergio este y es Draft están pasando muy malas bets así que eso sería todo si quieres entrar al grupo de apuestas mandame un mensaje a la página de Facebook el grupo es en Facebook este no lo hago en WhatsApp porque para editar las imágenes es un problema desde el celular así que prefiero hacerlo desde el PC es más fácil aquí está la publicación que tiene que llegar a 50 me gustas y 10 compartidas ayer había puesto otra meta que era 100 me gustas y 50 compartidas pero igual no no se puede llegar pero igual les pasé las bets para que puedan apostar ahorita están 38 me gustas y 10 compartidas así que si es que llega la meta hasta las ¿qué hora? hasta las 8 de la noche subo un video con las apuestas que mañana se va a jugar creo que ya están un poquito más fáciles al menos ya se ha visto jugar a todos los equipos ya hay favoritos entonces ya nos podemos dar una idea de quién es apostar creo que eso sería todo gente hasta aquí este video si te gusta este contenido dale me gusta suscríbete a este canal síguenos en la página de Facebook y ya vamos a estar subiendo más apuestas para que ustedes nos puedan seguir si desean sin nada más que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!